es lo mismo que el x pero o menos lo único que tiene es color se ha dado la cámara aquí es la direita que está andando no, yo me maté a uno no hay gente para atrás porque para este lado hay gente no hay gente para atrás porque para este lado hay gente no hay gente, no hay gente ahora se callan no hay gente, no hay gente, no hay gente oh mira la lluvia este hay el 30 no tiene escudo ¿cuál es? ahí arriba, en el cofre de... este hay el 30 otra vez otra vez, otra vez aquí yo creo que... si, aquí al lado ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba ahí arriba, ahí arriba ahí arriba, ahí arriba ahí arriba, ahí arriba oh my god ¿qué haces? ¿qué haces? hay un minuto hay un minuto hay un minuto yo estoy viviendo 50 tengo un min aquí tengo un min aquí tomo no, cógelo, cógelo tengo un min allá arriba, ahí también yo he cogido un shock tengo un mexi también no me pague el min allá arriba otro yo creo que ella no llega hay gente aquí si, aquí hay gente vienen para acá ahí arriba, hasta arriba yo no tengo materiales no tengo que me atague el fila, óyeme diablo, no son muriores que te sientas, cheico vamos a ir a la puerta vamos a ir a la puerta no lo que hay hay que hay que hay que hay que hay que hay una ponte ya no hay que tener material voy a picar voy a ir a la puerta a ver voy a ir a la puerta hay más gente aquí ajá dame número aquí mismo aquí abajo conmigo ha subido ahora hasta arriba hay más gente aquí hacia arriba hacia arriba hacia arriba aquí tienes mi miedo no adiós el de hacia arriba si ahí el de hacia arriba todo ese material no hay nada ese eres tú ahí está ah entiendo de volante eh tu cogiste el mechis que estaba aquí si yo tengo dos mechis vamos a ver si está vamos a ver si está 6 2 ahí hay hay que le quitas como velocidad porque estaban entradasames rápido No tiene trabajo ni nadie No, 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 no No, 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 no Tu sabes que me ha cogido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye, yo le di a ese 15 y 16 con la copeta, eso. Gracias por ver el video. ¿Y dónde está el tipo? ¿Tú lo mataste? Yo lo estaba matando. ¿Tú no quieres...? 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 No. ¿Tú no quieres...? ¿Tú no quieres...? ¿Tú no quieres...? ¿Tú no quieres...? Sí... Me tiraron de la izquierda. Sí, de donde te dije que había gente. ¿Verdad... ¡Verdad... ¿Tú no quieres...? Aquí hay minibus también Aquí hay gente bajando Alguien llevó Siguiente, Siguiente, Siguiente 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 Oh, cucu Se puede caer por arriba Vamos a recargar El de aquí Esto está lleno de trampa Si, yo vi Este tipo está muerto Va a ser a uno Dale para arriba Dale para arriba Espérame Yo ¿Qué está? ¿Qué está mierda? ¿Qué está mierda? Está aquí abajo Solo ahí abajo No Tú cogiste el Melky ¿Dónde va a poner el Melky? No Él está allá abajo Sí Déjame ponerme el Melky Ya vi un Melky por aquí Sí ¿Y dónde está? Ay mi, ¿dónde está? Aquí Solo aquí, ¿dónde está? Espérate, ponte pendiente de él, Michael Hay un T Sí, él viene a poner a mí Él está aquí abajo Él está aquí abajo Aquí hay otro, le quité el escudo entero ¿Dónde? El otro está aquí al lado de mí Lo tumbé, lo tumbé Nada más queda uno Aquí está bajito ese Solo ahí Este, 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 el que pasa Es tipo está muerto Ahí va, pues yo me quité vida cuando me tiré Yo tengo menis ¿Y falta el Melky? Sí Sí Yo no soy joven divita Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Cómo tú estás? Estoy rompiéndote No hay gente aquí conmigo Ya yo lo vi No te faltan ¿Dónde estás? Oh ya Ya yo lo vi, ten cuidado que yo tengo un sniper No quiero romperlo Oh my god Si yo me... Oh fue la mata que le di Yo tengo un jump, dale para acá, dale para caer arriba, no palomo No, mejor que vayamos pasando Oh my god Dude Ooooo ¿Pero dice? Si yo zumbé a uno Me voy a ir ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! Dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante, que yo estoy casi muerto No dejes que lo pare Dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante Dale yo voy a ir al final Dale Él está ahí Dale para adelante, dale para adelante que yo no me está parando Ay, está arriba, aquí tengo el tío El tío está muerto, está muerto, está muerto El tío está muerto, let's go